Buenos días. Asistimos a la presentación del proyecto que Crasco Research pondrá en marcha en el Parque Científico de Salamanca, en el ámbito de la investigación oncológica. Tiene la palabra el doctor don Mariano Barbacid, presidente del Comité Científico de la empresa Crasco Research. Muchas gracias. Presidente, presidente de la Junta de Castilla y León, rector de la Universidad de Salamanca, autoridades, amigos y compañeros. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, quisiera agradecer al presidente Fernández Mañueco el apoyo, el apoyo decidido que la Junta de Castilla y León, a través del Instituto de Competitividad Empresarial, va a proporcionar la Carrasco Research. Una pequeña empresa que nace para hacer frente a un reto de los más complicados que hay hoy en día en la oncología. El desarrollo de fármacos selectivos y eficaces contra los tumores causados por mutaciones en el oncogen Carras. Tenemos la costumbre de definir a los cánceres por cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Pero, en realidad, hoy en día, la medicina moderna los tiene que definir por las mutaciones, que son, al fin y al cabo, las que inician el proceso tumoral. Y las mutaciones en el oncogen Carras representan el 20%, es decir, una quinta parte de todos los tumores humanos, incluidos los más malignos como cáncer de pulmón y de páncreas. He de admitir que este apoyo no me ha pillado de sorpresa. Tuve el honor y el placer de conocer al presidente Mañueco cuando era alcalde de esta ciudad. Y me propuso participar como asesor en un programa inédito, inédito para una ciudad que, como Salamanca, tiene mucha historia, pero no deja de ser una población de un tamaño medio y con unos recursos limitados. Un programa de apoyo a cinco investigadores jóvenes que, ojalá, hubiera servido de ejemplo al Gobierno de la Nación. Pues, como espero, sepan todos ustedes, las condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Salamanca son significativamente mejores que las ofrecidas por el Ministerio con el programa Ramón y Cajal. Este decidido apoyo a la ciencia del presidente Mañueco se sigue haciendo presente ahora desde la Junta de Castilla y León, permitiendo financiar proyectos, si cabe, más ambiciosos como el que hoy nos ocupan. Si me permiten, y a título personal he de confesarles que llevo más de 30 años esperando este momento, esperando poder diseñar una terapia contra estos tumores inducidos por el onco Jaén Carrás, una estrategia terapéutica racional basada en una evidencia científica robusta que ha emergido en tan solo hace unos pocos años. Por lo tanto, me ha hecho especial ilusión la arriesgada apuesta de la Junta de Castilla y León apoyando a esta pequeña empresa de biotec, que a pesar de su reciente creación y sus todavía limitados recursos, está en condición de poder competir con las grandes empresas farmacéuticas, en lo que confío sea otro ejemplo de David contra Goliat, que, como saben ustedes, es quien ganó. Carrasco Research va a ser una empresa dedicada exclusivamente a la química, a la síntesis química, por lo que va a necesitar guía y supervisión desde un punto de vista biológico. Por lo tanto, he aceptado asumir el cargo de presidente del Consejo Científico Asesor y que en los próximos días iremos incorporando a científicos especialistas del máximo nivel, tanto en química médica y computacional, como en biología estructural y en oncología molecular. Más adelante, y si todo va bien, incorporaremos, por supuesto, a oncólogos clínicos, una vez que los compuestos que se hayan sintetizado en Carrasco Research puedan pasar a ensayos clínicos. También confiamos en que, al ubicar los laboratorios de Carrasco Research en la Universidad de Salamanca, podamos contar con la colaboración de sus investigadores, tanto en el área de química como en el área de oncología molecular. Así que termino de nuevo. Muchas gracias, presidente, por tu interés y continuado apoyo a la investigación. No te puedo garantizar el éxito de este proyecto, lo digo de antemano, pero sí te puedo garantizar que, con el apoyo de la Junta y de la Universidad de Salamanca, representada hoy en este breve acto por el rector, los científicos de Carrasco harán todo lo posible por doblegar estos cánceres tan malignos contra los que hoy no existen fármacos eficaces. Con vuestro apoyo y con un poquito de suerte, en unos años podemos poner tanto a Salamanca como a Castilla y León en el epicentro de la oncología. Muchas gracias. Interviene ahora el rector de la Universidad de Salamanca. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, muchas gracias por esta oportunidad. Doctor Mariano Parvacid, señor alcalde de Salamanca, señor presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, señor alcalde de Villamayor, consejero, señor presidente de Carrasco Research, secretario general de la Fundación, hermanos Álvarez Quirós, investigadores e investigadoras que participan en este acto o que lo presenciarán después, porque esta es una buena noticia para la investigación y el desarrollo en Salamanca. La pandemia nos ha enseñado lo que es más importante, en la forma de trabajar y en las prioridades, en los objetivos, en la forma de trabajar con todas las instituciones unidas, aquí representados, los poderes territoriales, local, provincial, la comunidad autónoma, en su máxima autoridad, el presidente, y en la colaboración público-privada, instituciones como una fundación, que participan en el accionariado de la empresa, una iniciativa privada de inversión, los grupos de investigación de la universidad, que se sumarán sin duda, todos juntos en un objetivo prioritario, que es la protección de la salud, no solo lo que ha demostrado la ciencia en un tiempo récord, con las vacunas que están protegiéndonos en el momento más delicado, sino el resto de los desafíos biosanitarios, los que ha expresado el doctor Barbacid, en la investigación oncológica, que es una de las potencias de la Universidad de Salamanca, en sus institutos de investigación, en sus grupos, facultades y departamentos. Salamanca lo tiene todo, tiene excelentes facultades, tiene institutos, tiene departamentos, tiene grupos, pronto un gran hospital universitario, donde todo ha de converger, y ahora también inversión de futuro en la investigación avanzada farmacológica para la cura de las enfermedades más graves que siguen entristeciéndonos. Hemos perdido recientemente personas en la comunidad universitaria por las enfermedades mencionadas por el profesor Barbacid. Así que aprendamos de este momento tan crítico para nuestras sociedades que hemos de trabajar, como hoy se pone de manifiesto, todos juntos, y pensar en lo principal, en la salud, en el futuro, en el largo plazo, en la investigación como palanca de desarrollo, de progreso de las sociedades y de protección de todos y todas. Muchas gracias, presidente. Para finalizar, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero, en primer lugar, agradecer a quienes me han precedido en el uso de la palabra, al doctor Barbacid. Muchas gracias, Mariano, por tu presencia hoy aquí, por tu apuesta por Castilla y León y por Salamanca, y por supuesto al rector de la Universidad de Salamanca. Desde luego, Ricardo, esto yo creo que es un proyecto en el que veníamos trabajando de tiempo y hoy se concreta y es uno de los proyectos de los que nos podemos sentir orgullosos cuando pase el tiempo. Quiero saludar también, por supuesto, al alcalde de Salamanca, al alcalde de Villamayor, al presidente de la Diputación, al consejero de Economía y Hacienda, también al presidente de Crasco Carrasco. En inglés es K-RAS-K-O, en castellano Carrasco, que creo que es más fácil. Carrasco Research, y también al secretario de la Fundación, hermanos Álvarez Quirós, Nacho, muchas gracias también al delegado territorial, en fin, a todas las personas que aquí hoy estáis, a la vicerectora. Creo que es muy importante el acto que hoy celebramos. Más allá de tres intervenciones, es la apuesta por la investigación. Lo dije en mi discurso de investidura. La investigación va a ser uno de los ejes principales de la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Luego hablaré con más detalle, porque apostar por la investigación es modernizar Castilla y León. Y para modernizar Castilla y León, exige, tenemos que estar, en los puestos de cabeza hacia esa nueva sociedad del conocimiento. Decía el doctor Barbacid que esta es una apuesta arriesgada. Yo creo que nuestra historia, la de Salamanca, la de Castilla y León, está repleta de apuestas arriesgadas. Y ojalá, sin duda, esta apuesta arriesgada, estoy convencido de ello, va a ser una apuesta de éxito. Y, por tanto, esa apuesta arriesgada, esa apuesta por modernizar Castilla y León, por la sociedad del conocimiento, se tiene que hacer con decisión política y con inversión, porque solo podemos retener o atraer talento si hay una apuesta económica y una apuesta política como motor de futuro. Creo que es algo que tenemos que destacar. Y esa es la convicción que nos lleva a apostar por este ilusionante proyecto de investigación de Carrasco, que yo creo que, bueno, pues viene de la mano de la ciencia, con el aval de una persona tan prestigiosa como el doctor Barbacid, que lo convierte, lo que es una apuesta arriesgada, sin duda, en un valor seguro. Un proyecto que tiene como objetivo proteger a las personas. En un momento en el que nos damos cuenta de la debilidad humana en el mundo en el que vivimos, buscar la protección de las personas en el ámbito sanitario nos parece algo especialmente importante, buscando nuevas formas de abordar el tratamiento de cánceres que hoy siguen causando muchas muertes en España y en el mundo. Y viene a instalarse esta nueva empresa en Castilla y León y, en concreto, en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Y por eso es importante destacar la colaboración con la universidad porque aporta una relevante transferencia de conocimiento, que tiene, además, evidentes sinergias con el Centro de Investigación del Cáncer, con el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, con el Hospital Clínico, que ya está terminado y que está trasladándose todas las dependencias, y que lo que estamos haciendo es, por tanto, reforzar el polo de investigación oncológica en Castilla y León y, especialmente, en Salamanca. El proyecto plantea una inversión de casi tres millones de euros para los próximos tres años. Desde la Junta de Castilla y León vamos a colaborar con unos dos millones de euros, no llega a un millón novecientos mil euros. Creo que eso es una apuesta clara por la importancia de este proyecto. Y lo reflexionaba el rector. Yo creo que, después de la pandemia, nuestra sociedad es muchísimo más consciente de la importancia de la apuesta por la investigación y la cooperación científica en todos los ámbitos para proteger nuestra salud. El esfuerzo que estamos desarrollando cada uno en nuestro ámbito para derrotar a las enfermedades es hoy tan relevante, tan apasionante como lo pudo ser a finales del siglo XX en la carrera espacial. Por tanto, a mí como presidente de la Junta es motivo de orgullo y de esperanza que nuestra Tierra acoja una iniciativa para tratar de encontrar tratamientos exitosos en cánceres especialmente agresivos. Yo creo que, por tanto, el apoyo que realizamos a esta empresa es plenamente coherente también con lo que venimos realizando desde la Junta de Castilla y León en distintas actuaciones en la lucha contra el cáncer, tanto en la prevención como en el diagnóstico y en el tratamiento, con programas de detección y prevención desde el cáncer de cuello de útero a también el cáncer de mama o el cáncer colorectal. También con programas de consejo genético, por supuesto, con la implantación de tecnología diagnóstica de última generación o incorporación de terapias avanzadas en un camino hacia la medicina de precisión más importante en estos momentos. Estamos logrando una incidencia más baja que en la media nacional y en la red de investigación clínica oncológica estamos dotando de centros de reconocido prestigio como los mencionados. Creo que es una voluntad firme la de incorporar en nuestro sistema de salud que los nuevos avances vayan produciéndose, se vayan incorporando en un proceso de innovación y de mejora continua. Voy concluyendo, pero para insistir en algo que es especialmente relevante. la Junta siempre está al lado de las personas que nos necesitan. Tenemos que seguir protegiendo a las personas, especialmente a las más vulnerables. Y estoy seguro de que la instalación de esta empresa aquí, en Castilla y León, en Salamanca, es una excelente noticia. Igual que le estamos plantando cara a COVID, no nos podemos olvidar de seguir mejorando en la lucha contra otras enfermedades para proteger a las personas como esta a la que nos estamos refiriendo. Por mi parte, nada más. Volver a agradecer la excelente noticia y la apuesta que hace Carrasco por Salamanca, por Castilla y León, al presidente, muchísimas gracias, también, por supuesto, al presidente del Comité Científico, al doctor Barbaciz, y esa colaboración con la Universidad de Salamanca y con todos los centros e institutos que están aquí ubicados en la ciudad de Salamanca. Por mi parte, muchas gracias y quedamos a la formulación de las preguntas por parte de los medios de comunicación. Finalizadas las intervenciones, iniciamos el turno de preguntas de los medios de comunicación que están siguiendo esta rueda de prensa telemática. Comenzamos por Laura Ríos de la cadena COPE. Adelante, Laura. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi primera pregunta es para el doctor Mariano Barbaciz. Usted en intervenciones públicas ha lamentado en reiteradas ocasiones la precariedad de las investigaciones. Ha dicho que es una carrera de fondo sin meta. Me gustaría preguntarle en qué punto se encuentra España y si la crisis sanitaria que estamos viviendo ha supuesto un parón en las investigaciones en general. Y al presidente de la Junta de Castilla y León me gustaría preguntarle dado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que la importancia tanto de la investigación como de la ciencia a prueba de ello son las vacunaciones que estamos viviendo durante estos meses durante estas semanas pero todavía no con el ritmo deseado. ¿Usted es tan optimista como la ministra de Sanidad que asegura que el objetivo se mantiene intacto que el objetivo de inmunizar a la población al 70% de la población en verano es alcanzable? Gracias. Por favor. La señora es más difícil. Bueno, nuestro objetivo es vacunar con rapidez para proteger a la población. La capacidad que tienen las comunidades autónomas y en concreto la Junta de Castilla y León es de poder vacunar a un tercio de nuestra población al mes aproximadamente. Incluso podríamos ser capaces de incrementar el porcentaje de personas vacunadas. Lo que necesitamos son vacunas. Necesitamos que se nos suministre por parte del Gobierno, de la Unión Europea, de las farmacéuticas las vacunas para poder vacunar cuanto antes a la población y llegar a ese porcentaje en torno al 70% que es lo que se podría considerar como inmunidad de grupo. Por tanto, nosotros tenemos capacidad para vacunar. Inmediatamente que llega no paramos, no se ha parado en Semana Santa, hemos seguido vacunando y sé que hay en estos últimos días más ansiedad de lo normal, es lógico, por cuanto esperamos y deseamos llegar a esa situación de inmunidad personal y de grupo lo antes posible. Y lo que pedimos es más dosis, lo que reclamamos es que se suministre por parte de las instituciones y de las empresas farmacéuticas con mayor agilidad y desde la Junta de Castilla y León estamos preparados para tomar esas decisiones y que permita lo antes posible. Esa es mi responsabilidad, ya lo digo en términos personales, pero de la Junta de Castilla y León superar esta situación, esta pandemia lo antes posible y que simplemente sea un mal sueño de recuerdo negativo, pero que ya dejanos. Bueno, la pregunta que me hacía Mil en cuanto a la investigación del laboratorio y investigación básica o traslacional, sí, ha tenido unos ciertos retrasos, pero comparado con lo que están sufriendo otros sectores, digamos, que es llevadero y que no va a tener graves consecuencias. Donde sí hay mayor problema es en el nivel hospitalario y esto lo ha denunciado ya el doctor Luis Pazares, jefe de servicio del 12 de octubre y presidente de la SEICA, donde ha dejado claro que los diagnósticos del cáncer no van a la misma velocidad que tenían lugar antes de la pandemia. Y tengamos en cuenta que un cáncer que no se ha extendido, que no ha metastatizado, es un cáncer curable, curable al 100% gracias a la cirugía. Sin embargo, si ese cáncer no se detecta a tiempo y cuando se detecta ya se ha extendido, ese cáncer ya es muchísimo más difícil de tratar y de curar. Por lo tanto, el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico precoz, como ya se ha mencionado hoy esta mañana, evidentemente es fundamental y esa es la parte donde está habiendo una incidencia más negativa por parte de la COVID. Ahora, Jesús Martín Inés de Radio Salamanca, Cadena Ser. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los tres. A mí me gustaría preguntarle al señor Barbacid datos concretos sobre hoy la presentación, cuándo será ya una realidad la oficina con cuántos empleados se va a contar en un primer momento y al señor Mañueco, en los últimos días estamos escuchando alguna crítica en torno al porcentaje de vacunación de personas mayores de 80 años en provincias como Salamanca y Zamora. Gracias. Empiezas, empiezo ya. Bueno, Carrasco va a empezar con unos recursos limitados porque, evidentemente, aunque tres millones es una cantidad importante, también es cierto que la investigación no es barata. Ya tenemos nuestro primer químico, nuestro primer empleado, el doctor Enos López, está con nosotros y vamos en un momento que ya somos, tenemos esta subvención tan generosa de la Junta, vamos a ampliar a cuatro o cinco químicos más y todo va a depender del desarrollo de cómo se vaya haciendo este proceso. Y también, qué duda cabe que esperamos que la sociedad, la sociedad española que es tan poco tan poco dada, hay que reconocerlo, ayudar a la investigación, es decir, en países como Inglaterra, el 50% de la investigación oncológica viene sufragada por donaciones pequeñas, voluntarias, en España todavía, aunque hay fundaciones o NGs como la Fundación CRIS o la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer que apoyan la investigación, todavía esa inversión que existe en los países anglosajones en España todavía no se da. Por lo tanto, esperamos que cuando vayamos obteniendo resultados, poco a poco, hagamos más atractiva Carrasco para que haya también una inversión privada. Porque si bien, evidentemente, y por eso estamos hoy aquí, agradecemos la inversión pública, pero qué duda cabe que también es necesaria la inversión privada porque al fin y al cabo el cáncer nos va a atacar a todos. Yo querría insistir en una idea, la colaboración público-privada. Creo que es fundamental en los tiempos que corren que seamos capaces de unir esfuerzos en esa colaboración público-privada y este es un ejemplo perfecto de ello. Respecto de la vacunación, primera reflexión. Castilla y León están siempre en los puestos de privilegio de liderar el número de personas vacunadas. Estamos superando con creces no solo el número con las dos dosis, muy por encima de la media de España y también las personas que han recibido la primera dosis. Por tanto, Castilla y León lidera, está en el pelotón de cabeza de la vacunación primera y segunda dosis en toda España. En segundo lugar, no paramos ni un solo día, ni la Semana Santa hemos parado para seguir vacunando. Todas las dosis que se nos suministran por parte del Gobierno de España en tan solo unos días son vacunados, son inoculadas en las personas a las que van destinadas. Es verdad que hay determinadas provincias y en concreto la de Salamanca que tenemos un mayor porcentaje de personas mayores en residencias. En cifras absolutas somos la segunda solo después de León que casi duplica la población de Salamanca y en porcentaje somos la primera provincia en población en residencias. Ese era nuestro objetivo número uno, vacunar a las personas mayores en las residencias. En segundo lugar también Salamanca es una de las provincias con mayor número de sanitarios tanto público como privado. Hemos cumplido ese objetivo y nuestro objetivo ahora es vacunar a las personas de más de 80 años. Se han recibido cerca de 92.000 vacunas de Pfizer con lo cual para toda Castilla y León lógicamente con lo cual esperamos que en los próximos días el poder vacunar a las personas de más de 80 años al menos con la primera dosis sea ya una realidad no solo en Salamanca en Zamora terminar ese proceso en toda la comunidad autónoma en Castilla y León. Por tanto insistir lideramos el proceso de vacunación estamos entre las comunidades autónomas que lo hacemos con mayor rapidez en segundo lugar estamos cumpliendo las etapas y los objetivos marcados por el Plan Nacional de Vacunación y en tercer lugar ese proceso que se ha podido ver de ralentización en alguna provincia se va a equiparar se va a equilibrar en los próximos días. Pregunta ahora Fernando Barbero de Radio Inter Economía Adelante Fernando. Hola buenos días a todos bueno la primera pregunta está relacionada con la que hizo mi compañero Jesús Martín Inés hace unos instantes sobre cuántos puestos de trabajo para investigadores se prevé crear con esta nueva iniciativa pero quería ir más allá y preguntar más allá cuántos van a ser de Castilla y León luego por otra parte no echa usted de menos pues la participación de algún tipo de institución de administración del gobierno central como por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y luego por otra parte para el profesor Barbací no sé si aunque no es su 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 ramo el ramo suyo de especialidad quizás a lo mejor cree que ha sido y está siendo suficiente la inversión en investigación para una vacuna de este COVID-19 la que estamos haciendo desde aquí desde España porque estamos conociendo que se están dando a conocer pues resultados de vacunas de multitud de países y parece que nosotros todavía tardamos un poquito un poquito más muchísimas gracias bueno nos permite el el que los evidentemente los investigadores no sé si van a ser de Salamanca pero van a venir a Salamanca eso es lo importante es decir si usted va a Harvard creo que el porcentaje de investigadores de Boston probablemente sea menos del 5% lo importante es que están en Harvard están en Boston de hecho nuestro primer químico es originario de Gijón pero evidentemente va a estar en Salamanca eso es lo importante y luego también es importante que la ciencia sea global es decir que haya interacción entre todos pero que duda cabe que Carrasco como ha dicho el presidente va a estar en Salamanca eso nadie le puede cuestionar respecto a la parte de la COVID mire yo creo que hoy no es el momento yo tengo la suerte de ser muy amigo de los tres investigadores tanto de Mariano Esteban como Luis Enjuanes como Vicente Larraga ellos están satisfechos con la financiación que están recibiendo que ha sido de 700.000 euros comparado con un plan nacional que son 135.000 pues en máximo es una cantidad sustanciosa claro si usted la compara con la de Pfizer que son más de 100 millones pues evidentemente se queda un poco corta pero ya digo hoy hoy el Carrasco no trabaja en COVID y creo que ya no sé también estamos un poquito saturados de COVID si me lo permite A continuación Paco Gómez de la 8 de Castilla y León Televisión adelante Paco Hola buenos días mi pregunta es para el rector de la Universidad de Salamanca y para el señor Robás Baciz y es en qué medida aunque lo han apuntado se va a establecer esa colaboración entre los laboratorios y asistentes del Centro de Investigación del Cáncer y EGG Ipsal y la nueva empresa si ya está prevista alguna línea concreta de colaboración que pueda también repercutir en ese tejido científico de la provincia gracias bien pues muchas gracias yo creo que hoy se presenta el proyecto esas colaboraciones concretas con los institutos y grupos de investigación tienen que emprenderse pero sé que las personas se conocen y han colaborado anteriormente y que las líneas de investigación de algunos de nuestros grupos más potentes en la área biosanitaria son coincidentes en cuanto a las patologías que estudian en el Instituto del Cáncer Instituto Misoto usa el CSIC como en grupos de investigación de nuestra facultad de farmacia los departamentos de farmacia y también el Instituto de Biología Funcional y Genómica hay grupos cuyo trabajo coincide perfectamente con el que se pretende emprender de manera que esa colaboración está servida pero el doctor Barbacid puede concretar algo más seguro Si me permite antes se me ha pasado contestar a su compañero que ha hecho una pregunta sobre el CSIC Carrasco como muy bien ha dicho el presidente es un proyecto donde se aúna lo público y lo privado nosotros estamos encantados de recibir ayudas del CSIC del propio Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas donde como ustedes saben yo trabajo allí es decir de cualquier centro público estamos encantados de recibir ayuda de hecho este proyecto ya se les presentó en su día respecto a Salamanca en particular mi relación con el Centro de Investigación del Cáncer que les voy a decir Eugenio Santos y José Bustelo son parte de mi vida en el sentido de que los dos trabajaron conmigo y les recuerdo que Eugenio Santos fue quien clonó con sus manos el primer oncogen humano allá por mil ochocientos mil nuevecientos ochenta y uno es decir que la interacción es casi de familia es decir que no necesitamos ni siquiera que sea una relación institucional lo mismo aunque con menos historia la relación con la parte química con la profesora con la catedrática Eva María Martín del Valle y con Joaquín Rodríguez Durán es decir debe ser conocido recientemente pero ya estamos compartiendo resultados y hablando de proyectos y ya digamos que ya son parte porque el mundo académico el mundo académico es así es muy abierto muy global donde la parte institucional evidentemente tiene que venir tiene que existir pero que los investigadores hablamos y compartimos resultados digamos adelantándonos a la parte institucional por lo tanto la colaboración con Salamanca es ya un hecho aunque todavía a lo mejor no se haya firmado un papel pero ya es un hecho y la colaboración con el resto de las instituciones del Estado Carrasco está abierto a colaborar con aquel y aquellos que están interesados A continuación formula su pregunta Félix Rivas de la agencia Europa Press Adelante Félix Hola muy buenos días a todos han hablado de las relaciones con la Universidad de Salamanca con Salamanca con los distintos centros con Castilla y León no sé si ha habido alguna otra alternativa de otra comunidad autónoma para poder instalar este proyecto y por qué se ha elegido Castilla y León gracias La pregunta le corresponde al presidente que es el que ha tenido el apoyo de el apostar por Carrasco Bueno desde que se me trasladó la posibilidad de que esta empresa pudiera instalarse en Castilla y León y en Salamanca no lo dudé ni personalmente ni como Junta de Castilla y León además encajaba perfectamente en una de las líneas que tenía el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León yo creo que es una apuesta que hace la parte privada una empresa Carrasco pero con una colaboración con la Universidad de Salamanca y desde luego la parte pública de la Junta de Castilla y León creo que lo que estamos hoy aquí significando es poner a Salamanca a Castilla y León en el mundo más avanzado de la lucha contra el cáncer y por tanto es un día de muchísima felicidad empieza el trabajo no acaba el trabajo empieza el trabajo o digamos que continúa el trabajo todavía queda mucha tarea por realizar en el ámbito de la parte administrativa pero ahora lo importante viene por lo que es la parte empresarial y en colaboración con la Universidad y el resto de centros ya mencionados creo que seguir insistiendo en que Salamanca tiene que ser y por tanto Castilla y León pero Salamanca tiene que ser un lugar de referencia en la investigación contra el cáncer me parece algo especialmente relevante que recoge bien a las claras nuestra idea apostar por la modernización de Castilla y León y por tanto de una nueva generación del conocimiento de la gestión del conocimiento apostar por el futuro y apostar también por algo especialmente relevante la protección de las personas Es el turno ahora de Justino Sanchón de la Agencia EFE cuando quieras Justino Justino por favor puedes abrir el micrófono Ahora pensé ya está que buenos días a todos me gustaría preguntarles si ya han hablado con los investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca para anunciarles esta buena nueva y sobre todo en el sentido de que llevan reclamando durante mucho tiempo un aumento de las partidas de financiación para la para la investigación desde el Centro del Cáncer ¿Creen que puede haber alguna molestia por parte de los investigadores del Centro del Cáncer ante este aumento este dinero que va a ir para esta nueva empresa? Muchas gracias Bueno me consta que ha habido información partido de experiencia que yo le remito al doctor Barbacid mire una de las prioridades que tiene también la Junta de Castilla y León tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Educación es el Instituto Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca y por supuesto yo personalmente en otras etapas he estado especialmente pendiente y preocupado de la mejora de la financiación de este centro si fuera necesario estamos dispuestos a sentarnos a sentarme yo personalmente con el propio rector el director del centro para mejorar la financiación que no es incompatible con una apuesta que hacemos por el sector privado y su apuesta a la vez que hace por Castilla y León y por Salamanca yo pues ya le cedo la palabra al doctor Barbacid para que explique las conversaciones bueno decir lo que nosotros estamos haciendo hoy en este acto y cuando me refiero a nosotros me refiero a la universidad y a la presidencia de la Junta es lo que se hace en el mundo anglosajón en Estados Unidos que son los que van a la cabeza de la ciencia y sobre todo también de la apuesta en práctica de la ciencia es decir de la industria farmacéutica recuerdo aunque la industria farmacéutica suele tener un poquito de mal nombre yo recuerdo les quiero recordar que si hoy a las 12 de la mañana se retiraran de las farmacias todos los productos que han sido generados gracias a la investigación de la industria farmacéutica aunque se apoyen en conocimiento básico que de hecho lo hacen evidentemente sin conocimiento básico no hay conocimiento traslacional las farmacias se quedarían vacías es decir todos nuestros fármacos vienen de la inversión que ha hecho la industria farmacéutica es decir volviendo a repetir y a pesar de ser un poco repetitivo valga la repetición de lo que ha dicho ya el presidente de la unión de la conjunción de la inversión privada con la inversión pública es decir en España el ministerio las comunidades autónomas el gobierno no pueden financiar industrias es decir no pueden financiar o no financian empresas farmacéuticas tiene que venir dado de un apoyo también de una inversión privada y eso es lo que es Carrasco no estamos inventando absolutamente nada esto es lo que se hace en todos los países donde tiene lugar el desarrollo de la industria farmacéutica ya sea Estados Unidos Inglaterra Francia Alemania Suecia es decir aquí lo estamos haciendo en un nivel evidentemente mucho más reducido pero esperamos y como les decía antes que si nuestra sociedad las personas que tienen la capacidad de invertir reconocen la importancia de este proyecto repito es el 20% de todos los cánceres humanos y ahora va a salir un fármaco no me quiero extender y darles una conferencia pero en las próximas semanas se va a aprobar un fármaco contra Carras el primer fármaco después de 40 años 39 para ser más exactos desde que nuestro grupo y otros dos grupos americanos descubrimos este oncogen 39 años y ahora sale el primer fármaco lo que sucede es que estos fármacos este fármaco es solamente contra una de las más de 20 mutaciones que puede presentar este oncogen es decir que lo que hace falta es que la sociedad la sociedad civil la sociedad política reconozcan reconozcan la importancia de este proyecto y se decidan a ayudar y a invertir aquí el que va a salir beneficiado evidentemente es la es la sociedad es la salud son los hospitales son los oncólogos pero es fundamental que no empecemos ya a pensar en pequeñas de que si se van a molestar porque se invierte aquí porque se invierte allá lo importante es que se invierta en todo aquello que tenga un conocimiento una ciencia robusta detrás de ello que luego a veces puede funcionar o no funcionar pero la ciencia básica es fundamental pero también es fundamental que la ciencia básica se aplique y llegue a la sociedad pregunta ahora Javier Muñiz de la agencia ICAL cuando quieras Javier hola buenos días yo quería preguntar al doctor Barbacid si la junta aporta dos millones y el proyecto se financia con tres de donde sale ese tercero y luego al presidente Mañueco si se descartan o no medidas más restrictivas en las próximas semanas en función de la incidencia que ha habido en los últimos días muchas gracias solo le he entendido la primera parte evidentemente el millón que no pone la junta lo ponen los inversores de Carrasco la segunda parte la verdad es que no le he entendido iba para mí como saben ustedes la semana pasada anunciamos que asumíamos la indicación del gobierno de España del consejo interterritorial del sistema nacional de salud que se aprobó prácticamente con una amplísima mayoría el adoptar medidas restrictivas a medida que fuéramos incrementando el número de incidencia acumulada en COVID-19 superado los 150 casos por cada 100.000 se anunció el miércoles en el consejo de gobierno ordinario hoy vamos a tener un consejo de gobierno extraordinario una vez que se celebre el consejo de gobierno extraordinario lógicamente se celebrará por medios telemáticos se informará a todos los medios de comunicación y a la sociedad de Castilla y León respecto de las medidas que ya se habían anunciado el miércoles y que hoy se concretarán es el turno ahora de Pedro Hernández de Salamanca 24 horas cuando quieras Pedro hola buenos días a los tres yo les quería preguntar tanto al profesor Barbacid como al presidente de la junta que en cuántos años se va a establecer este proyecto y si la colaboración de la junta de Castilla y León solo se va a prolongar durante tres años o si el proyecto durase más estaría abierto una colaboración mayor y el rector también le quería preguntar sobre si esta colaboración de la USAL también puede redundar en beneficio de los estudiantes ya sea de de grado o de posgrado en el futuro con prácticas o con colaboración con la empresa muchas gracias si me permitís el récord de tiempo en cuanto a desarrollo de un fármaco contra el cáncer desde empezando desde cero como empezamos nosotros es de ocho años es el caso de bemurafenib contra el melanoma inducido por una mutación en un gen denominado BRAF se descubrió esa mutación en el año 2002 y una compañía biotech pequeña pequeña para Estados Unidos unas 40 personas consiguió llamada Plexicon consiguió bemurafenib para ser aprobado en 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 2010 es decir es el récord yo calculo que podemos intentar conseguir ese récord o igualarlo si todo sale bien pero tenga en cuenta que los ensayos clínicos llevan su tiempo no es una cosa donde se pueda acelerar yo lo que espero sería el proyecto la idea sería poder empezar el ensayo clínico en unos cinco años ese es el un estimado así a bate pronto bien yo si tuviera que resumir lo que representa este proyecto para la universidad de salamanca los grupos de investigación que se han citado alguno también de la facultad de ciencias químicas que están desarrollando líneas en investigación básica muy prometedoras utilizaría la palabra oportunidades este proyecto va a traer oportunidades para salamanca hay que agradecerse a la junta de castilla y león al doctor barbacid y para los y las jóvenes que estudian en nuestras facultades se ha hablado de los institutos de investigación que son muy importantes pero quiero recordar que salamanca tiene una facultad de ciencias químicas tiene una facultad de biología tiene una facultad de farmacia tiene una facultad de medicina tiene una facultad de enfermería de fisioterapia son es un ecosistema biosanitario muy potente un nuevo hospital universitario tenemos titulaciones múltiples en estas áreas de las que se forman jóvenes que necesitan empleo de calidad y el empleo de calidad va a estar en la investigación asociada a la industria que es el germen de este proyecto desde mi punto de vista la universidad anunciará pronto la captación de recursos para contratación de doctores y doctoras en particular del instrumento europeo de recuperación y resiliencia pero es necesario también se ha dicho la colaboración público-privada porque el sector público tiene un papel tractor pero al final la transferencia de conocimiento y la inserción en los mercados se realiza a través de las empresas y las instituciones privadas las fundaciones así que sí entiendo que tendremos la oportunidad de desplegar convenios de prácticas con estas nuevas iniciativas y de lo que se trata al fin es de que los y las jóvenes que vienen a Salamanca puedan desarrollar su futuro profesional en las líneas en las que están formándose farmacia medicina biología en estas líneas de trabajo así que la respuesta es afirmativa sí desde mi punto de vista también yo creo que hemos insistido los tres cada uno con nuestro estilo y de la mejor manera en que este acto lo que hace es posicionar a Castilla y León y a Salamanca en la vanguardia perdón en la vanguardia mundial en la investigación de fármacos que puedan vencer al cáncer estamos hablando por tanto de un proyecto súper ambicioso apostar por la modernidad y la protección de las personas es algo que consideramos prioritario el futuro de Castilla y León está en proyectos como este ojalá pudiera ser en estos tres años si no es en estos tres años será en los años siguientes pero esto es una apuesta que nace con vocación de futuro y de continuidad cuando estoy al lado del rector de una institución que tiene más de 800 años de historia y nos damos cuenta que los proyectos esas apuestas arriesgadas de las que hablaba el doctor Barbacid pues se ven no a lo mejor en meses en días en esa inmediatez que nos reclama la sociedad sino tal vez en años y a veces pues en lustros pero desde luego nuestra apuesta es clara nuestro compromiso es firme en esa colaboración público-privada de poner a Castilla y León y a Salamanca en la vanguardia mundial de la lucha contra el cáncer o continuar en esa línea de la vanguardia mundial en la lucha contra el cáncer Es el turno ahora de César García de Salamanca al día cuando quieras César ¿Qué tal? Buenos días solo una cuestión para el presidente de la Junta de Castilla y León ha comentado que la vacunación de los mayores de 80 será en cuestión de días aquí en Salamanca capital la verdad es que este colectivo está muy pendiente porque se ha vacunado prácticamente solo en torno al 20% de los mayores de 80 solo le pido al presidente un mensaje para esta gente ¿Qué les puede decir cuando han visto que en otros lugares de la provincia o incluso en otras provincias se está vacunando a gente de menos edad ¿Qué les puede transmitir en este sentido? Gracias Pues quiero transmitirle lo que le transmito a personas cercanas a mi entorno familiar que tengamos prudencia que tengamos serenidad y que confíen es cuestión de días sabemos que decir es cuestión de días después de más de un año de pandemia de más de un año de sacrificio de más de un año de sufrimiento y de dolor pero la vacunación es la puerta abierta a la esperanza y yo quiero trasladar eso un mensaje de esperanza en los próximos días estarán vacunados los mayores de 80 años y empezaremos el siguiente turno los mayores de 70 años por tanto serenidad la junta todo lo que recibe las dosis suministradas por parte del gobierno de España de la Unión Europea en definitiva de las farmacéuticas lo lo inocula de manera casi inmediata estamos superando siempre los porcentajes del 80% de vacunación es verdad que en la provincia de Salamanca hay mayor porcentaje de población como ya he dicho en residencias grandes dependientes profesionales de la sanidad tanto en el ámbito público como en el privado que ha retrasado con respecto a otras provincias pero que es cuestión de días que tengamos paciencia y que tengamos esa puerta abierta a la esperanza que es la vacunación pregunta ahora Laura Cornejo del diario.es cuando quieras Laura Vale pues la pregunta es para Mariano Barbacid quería saber con qué plazo se está trabajando en esta investigación porque si hablamos de 8 años para poner en marcha un medicamento y solo tienen financiados los primeros 3 años de esta investigación cómo van a ir superando esas fases y cómo hasta qué punto se puede implicar la Junta de Castilla y León en subvencionar esta investigación y luego al presidente le quería preguntar dado que hoy se van a anunciar posiblemente nuevas restricciones y que posiblemente van a afectar al sector de la hostelería si no se estarían planteando buscar una solución alternativa que no pasase por el cierre y si por un rastreo y por un registro de clientes que es algo que sí que se hace en algunos lugares de Europa eso es todo gracias bueno respecto de las restricciones mire se puede decir mucho se puede decir más alto se puede decir más bajo se puede decir de una manera o de otra si uno analiza qué es lo que está ocurriendo ahora en Europa Francia Italia estamos viendo no el cierre del interior de la hostelería sino en algunos países se está produciendo un confinamiento prácticamente total de la población por tanto cada uno tiene que tomar las decisiones en función de las circunstancias que nos rodea y en función de las circunstancias que nosotros tenemos de nuestro de la situación epidemiológica también de nuestra situación hospitalaria de nuestra dispersión geográfica tomamos unas decisiones decisiones yo tomamos esas decisiones desde la Junta de Castilla y León buscando el equilibrio entre la protección de la vida y de la salud y por supuesto otros valores como la economía la educación la cultura la sociabilidad etcétera estamos tomando estas decisiones y cuando uno toma decisiones que están respaldadas ampliamente en primer lugar por el gobierno de España y en segundo lugar por la inmensa mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas pues ese mensaje llega con mayor claridad a la población lo hacemos en ese afán de buscar el equilibrio perfecto en la protección de la vida y de la salud y también garantizar mantener la economía solo desde la seguridad sanitaria podemos apostar por una reactivación económica bueno por la parte que me toca a mí mire yo como como soy del Madrid no puedo decir eso de ir a partido a partido porque eso lo dicen de otro equipo pero en ciencia también tenemos que ir poco a poco es decir para darle un poco una idea de los tiempos si el presidente Mañueco me hubiera dicho hace tres años mira Mariano tengo aquí tres millones de euros que me sobran que no sé hacer que hacer con ellos te los ofrezco para que investigues en buscar un fármaco contra estos tumores le hubiera dicho muchísimas gracias pero no tenemos la información suficiente para poder hacer esto todavía recuerde que el oncogen este se aisló hace 39 años y no somos ya en Salamanca ni en Madrid ni en Londres sino en todo el mundo que se está intentando encontrar fármacos contra la actividad oncogénica de esta molécula pero en los últimos tres años sí que ha habido una información que ha hecho posible sin ninguna garantía como he dicho al principio pero posible encontrar fármacos que puedan tener una actividad terapéutica contra este tipo de tumores y esto es lo que nos ha hecho ponernos en marcha entonces hoy nos estamos poniendo en marcha cuánto tiempo va a tardar yo lo que le doy como referencia es el caso de Bemurafenib que lo conozco muy bien pero evidentemente no sabemos si dentro de tres años vamos a tener un éxito tremendo y va a haber muchos inversores que quieran entrar en carrasco o si dentro de tres años le tendré que decir al presidente Mañueco muchas gracias por tu ayuda pero hemos fracasado en ciencia no hay garantías la única garantía es la del conocimiento el de los resultados robustos y reproducibles y sobre todo también las ganas de trabajar Pregunta ahora Alvar Salvador de Noticias Castilla y León cuando quieras Alvar Hola buenos días bueno para el profesor Mariano Barbacid hemos tratado un poco el tema pero que le parece que ese presupuesto destinado a ciencia no llega al 1,6% del PIB a pesar de que se ha aumentado el presupuesto un 60% gracias a los fondos europeos y que haya tenido que ser una comunidad autónoma como Castilla y León la que dése respaldo al proyecto no sé si también brevemente podría detallar los tipos de cáncer a los que podría ayudar estas investigaciones y al presidente si se arrepiente de no haber tomado medidas más duras por Semana Santa viendo que al final está creciendo la incidencia igual que lo hizo tras la Navidad no sé si cree que se ha vuelto a caer en los mismos cerrados gracias si le parece doctor empiezo yo por vamos a ver no son ni medidas duras ni medidas blandas son las medidas que pactamos de manera unánime por parte del gobierno de España y por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas las mismas en toda España es más en aquellas variables que permitían un cierto margen como en el toque de queda Castilla y León siempre ha ido a la máxima restricción por tanto había un plan único llevábamos reclamando al gobierno de España criterios únicos medidas únicas para toda España que cada comunidad autónoma luego fuéramos aplicando en función de nuestras circunstancias como tenemos la posibilidad de ir viendo cuando se habla de olas es porque las olas suben bajan van vienen y lo que hay que hacer es tener todos serenidad y no bajar la guardia todo lo contrario ha habido por tanto decisiones únicas pactadas por el gobierno y las comunidades autónomas y esos criterios son los que hemos adoptado es más el propio gobierno de España ha recomendado a las comunidades autónomas anticiparnos prevenir algo que va en nuestra práctica habitual por parte de la Junta de Castilla y León anticiparnos y prevenir y es lo que estamos haciendo con el refuerzo de las medidas que a lo largo de la mañana de hoy tendremos la oportunidad de informarles Bueno por lo que a mí respecta nosotros como le decía antes estamos abiertos a que inviertan tanto personas de la sociedad empresas como de como organizaciones públicas como el ministerio el gobierno el CSIC es decir nosotros estamos con los brazos abiertos yo recuerdo mi abuela que era muy refranera decía que hace más el que quiere que el que puede y en este caso el que ha querido es el presidente Mañueco y por eso estamos hoy aquí no tiene otra explicación Nos quedan tres últimas intervenciones pregunta ahora Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca adelante Belén Hola buenos días yo tenía una pregunta para el presidente ya sé que es avanzar todavía mucho dado el incipiente proyecto pero habría alguna posibilidad de que en Castilla y León también llegáramos a tener esas factorías que desarrollasen estos fármacos que se estudian en Salamanca y para Mariano Barbacid quería saber si podría calcular el agujero que va a dejar el COVID en el diagnóstico del cáncer que el agujero que va a dejar el COVID en el diagnóstico Sí nuestra intención desde luego es hacer todos los esfuerzos económicos que estén en nuestra mano para que por supuesto no sólo estos proyectos de investigación sino el desarrollo pudiera instalarse en nuestra comunidad autónoma y en Salamanca por supuesto vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano como lo estamos haciendo en estos momentos con este proyecto empresarial y como estamos haciendo con otros proyectos empresariales de muy diversa índole no sólo en el ámbito de la investigación oncológica sino en el ámbito pues de agroalimentación o de otro tipo de productos estamos apostando siempre porque aquellos proyectos empresariales que quieran instalarse en la comunidad autónoma de Castilla y León tendrán siempre el apoyo la colaboración de la Junta de Castilla y León como podrán tener el apoyo pues del Ayuntamiento de Salamanca o de Villamayor y la Diputación Provincial de Salamanca por supuesto respecto a su pregunta para mí yo espero que no haya una reducción presupuestaria sino que en los presupuestos que se han aprobado a primero de año hay previsto un incremento del 9,5% para la investigación es decir hay un incremento del 75% pero la gran parte de esto va a digitalización que no es evidentemente I más B entonces yo espero que no haya ninguna disminución no haya ningún recorte más que ya hemos tenido bastantes en la década pasada pero en cuanto al diagnóstico evidentemente ahora ya es una cuestión de recursos humanos es decir cuando se liberen sanitarios del tema de la pandemia pues espero que se retomen los diagnósticos a tiempo para el tema de cáncer aunque evidentemente este es un tema hospitalario es un tema de sanidad que los investigadores de a pie no somos clínicos pues la verdad no nos afecta nos preocupa como le preocupa a usted como preocupa a todo el mundo a la sociedad pero no es algo que nos implique directamente el tema hospitalario pregunta a continuación Isidro Serrano del norte de Castilla cuando quieras Isidro ¿qué tal? a mí me gustaría preguntarle al presidente en Salamanca el centro que se va a utilizar para vacunaciones masivas es el pavión multiusos que parece que está todo perfectamente preparado está todo señalizado las vallas puestas parece que está pero no ha comenzado como en otras capitales de provincia de Castilla y León como León Palencia o hoy comenzaban en Valladolid ¿hay alguna previsión de cuando se puede empezar en Salamanca con esas vacunaciones masivas o es problema porque no hay dosis o cuál es el motivo? fallan los datos empezaba hoy esta semana esta semana y cierra este turno de preguntas Enar Díaz del diario ABC hola buenos días se me han adelantado mis compañeros así que no tengo ninguna pregunta que revisar muchas gracias muy bien pues terminamos aquí muchas gracias a todos gracias por ver el video Gracias.